La Corte Constitucional, de manera unánime y definitiva, ha dado fin a la controversia en la que un individuo tristemente célebre, bajo el remoquete de Matarife, pretendió vilipendiar y mancillar el buen nombre, la dignidad y la honra del señor expresidente Álvaro Uribe Pérez. A buena hora se definió en el más alto tribunal de nuestro país una falsa tensión de derechos. La libertad de prensa y de expresión no pueden ser mal utilizadas para camuflar el odio, el resentimiento y el activismo político radical en el mundo digital. Nadie puede esconderse en la supuesta impunidad del ciberespacio para mancillar el buen nombre y la honra de ningún ciudadano. Nadie puede usurpar el lugar de los jueces para proferir condenas mediáticas que desconocen garantías y destruyen reputaciones. Este fallo es histórico porque marca un derrotero jurisprudencial sin precedentes en la historia de Colombia. Lo importante en todo caso no es la derrota de Daniel Mendoza o el triunfo del presidente Álvaro Uribe. Lo realmente fundamental es que ganó la justicia, lo que constituye el deber ser del derecho. En su honor, excelentísimo señor expresidente, su buen nombre ha sido restablecido. La justicia y la historia lo reivindican. Intactos están los derechos de la verdadera libertad de prensa y el mundo digital queda, como debe ser, sujeto a la ley. Tengo algo muy claro. En unos años nadie recordará a los odiadores del presidente Uribe, mientras que el legado honorable del gran colombiano y el justo pronunciamiento de la Corte Constitucional quedarán inscritos con tinta indeleble para siempre en la memoria de la patria. No puedo evitar el impulso de brindar con un ron defensor. Esta fue una defensa épica de casi tres años. Salud por la justicia. Dos años y medio de batalla judicial para reivindicar el buen nombre, la honra y la dignidad del presidente Uribe. Es increíble que la justicia haya gastado tanto tiempo para llegar a una conclusión absolutamente lógica. Nadie puede hacer un señalamiento contra otra persona y mucho menos de orden delictual si no hay una sentencia en firme de un juez de la República que así lo corrobore. No vamos a tener la tan cacareada paz total hasta que no entiendan que la difamación y la calumnia no puede ser un arma de batalla, Luis Carlos. Y eso es importante que la gente lo entienda porque en muchas ocasiones en realidad el único patrimonio que tiene un ser humano es su buen nombre y ese es el legado que le deja su familia. Y es muy importante protegerlo de la manera adecuada y cuando se atenta contra esos derechos se atenta contra la democracia, contra la institucionalidad porque el derecho ha sido instituido para regular la vida en sociedad de las personas. Y nosotros tenemos que respetar esos postulados que han dado el origen y que tienen en los que está la base de la República. Este es un fallo a mi modo de ver supremamente trascendental, no solamente por lo que implica sino también porque tira una línea jurisprudencial muy importante. Y aquí lo realmente importante, Luis Carlos, no es si ganó el presidente Uribe, si ganó el abogado, el ardo de la espría y su firma. No, no, no. Aquí ganó la justicia, que es lo que siempre se debe perseguir en los procesos. Aquí ganó la justicia y eso me tiene muy feliz, Luis Carlos. Yo creo que es de las cosas más importantes en estos 23 años de ejercicio profesional porque además lo debo confesar en tus micrófonos. Para mí, uno de mis más grandes honores, si no el más grande, ha sido defender al presidente Uribe. Y me voy a llevar para siempre ese sentimiento en mi corazón de defender al gran colombiano de tanta infamia y de tanta presencia. Es probable que ocurra porque Daniel Mendoza nunca se ha mostrado respetuoso por la ley. Daniel Mendoza siempre, en este caso, ha obrado de manera contraria a la ley y ha argumentado cualquier cantidad de barbaridades para no cumplir las decisiones judiciales. Solamente le gustan las decisiones judiciales cuando le favorecen a él. Pero hay unos mecanismos que la ley instituye para los casos en los que no se cumplan estos fallos. Por ejemplo, el incidente de desacato o incluso un tema penal que se refiere a fraude a resolución judicial. Pero más allá de si Daniel Mendoza cumple el fallo o no, William, porque a mí no me interesa lo que diga Daniel Mendoza. En cinco años, en tres meses, en cuatro meses, nadie se va a acordar de Daniel Mendoza. En unos años tampoco nadie se va a acordar de mí, pero va a quedar allí esa decisión histórica de la Corte Constitucional. Que además hay que decirlo, fue unánime. Todos los magistrados estuvieron de nuestra parte, porque de nuestra parte estaba el derecho y los magistrados obraron en consecuencia. De tal suerte que si el señor Mendoza no hace lo que le ordena el fallo, vamos a proceder. Pero al final, lo realmente importante es el pronunciamiento de la justicia que, insisto, ha determinado una línea jurisprudencial hacia el futuro. Ustedes saben que la izquierda es especialista en operetas y en teatros, y sobre todo lo montan para recoger plata y estafar incautos, que es lo que están haciendo varios de ellos. Que, entre otras cosas, se han servido de las difamaciones y las calumnias contra el presidente Uribe para recoger fondos que dicen utilizar para mostrar la verdad, asumiendo un papel que no les corresponde, que es el de jueces. Nosotros tenemos que respetar las decisiones de los jueces, nos gusten o no, porque para eso están los jueces, no los particulares. El señor Bolívar va y pide un puesto públicamente para Mendoza, y se supone que Colombia es la capital mundial de la paz, y que todo es color de rosa en el gobierno del presidente Petro, ¿por qué no regresa a Colombia? ¿Por qué no le brindan seguridad en Colombia? ¿Por qué tienen que nombrarlo afuera? Ahora bien, si lo quieren nombrar, que lo nombren. El gobierno no está obligado a gobernar con sus enemigos, sino con sus amigos. Pero ese solo hecho también constituye un delito que es tráfico de influencia de un funcionario. Y el señor Bolívar lo hace de frente y no pasa nada. Pero ese es otro tema. No me cabe la menor duda de que están victimizando a Daniel Mendoza. Ahora salieron con que le van a operar del corazón, etcétera, etcétera. Si es así, eso es verdad, pues yo le deseo que le vaya muy bien. Lo cierto es que el proceso judicial ha terminado. Esta fue la batalla final, porque recordarán ustedes que en primera instancia ellos ganaron. Yo no apelé. Pedí revisión a la corte. La corte revisa hace cuatro meses, no da la razón. El señor Mendoza dice que él ganó interpretando el fallo a su acomodo, pero de manera simultánea presenta una solicitud de revisión, revisión que le fue negada la semana pasada por la corte por unanimidad. Insisto, este es un fallo histórico que tiene una línea jurisprudencial hacia futuro. Las personas no pueden hacer señalamientos contra otras si no hay una orden o si no hay una decisión judicial en firme que así corrobore la responsabilidad de esa persona que ha sido señalada. Ocurre que en el pasado se había señalado que ciertas declaraciones eran válidas por tratarse de figuras públicas. La corte, digamos, ¿qué cambia en esta decisión? No importa que la persona sea una figura pública, pero no se le puede acusar de la comisión de delitos si no hay una sentencia judicial de por medio, que así corrobore esa responsabilidad. Una cosa es dar opinión sobre una persona y otra cosa es acusarla de delitos, sin importar si esa persona es o no personaje público. Entonces, imponerle esa carga a un personaje público es hacerlo un ciudadano de tercera que no es sujeto de derechos como otros, lo cual resulta absurdo a la luz de la ley y de los tratados internacionales, porque si algo nos hace iguales a los seres humanos es la ley. Y la ley no puede ser para unos y para otros, no. Insisto, en muchas ocasiones el único patrimonio de un ser humano es su buen nombre, su reputación y eso es lo que le deja a su familia y eso hay que cuidarlo. Colombia no va a tener paz total hasta que no tengamos un estatuto antidifamación, hasta que no nos acostumbremos a acusar de delitos, a dejar de acusar de delitos y de situaciones que no han definido los jueces de la República, que son los funcionarios llamados por la Constitución y la ley para asumir ese papel, ese rol. Si nosotros seguimos virtiendo en redes sociales y en opiniones periodísticas y en entrevistas, calumnias, jurias contra otros, fundamentados solamente en nuestros odios y en nuestras malquerencias, pues evidentemente ahí estamos vulnerando la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Eso es importante pensarlo hacia el futuro y quiero dejar esa reflexión. La ley y los tratados internacionales